Los agujeros de seguridad de Windows son un problema tradicional en este sistema operativo, pues ahora una nueva amenaza para la seguridad de Windows se ha dado a conocer con el nombre de Blue Keep, el que ya te he hablado en un video anterior. Y es que ahora es la propia NSA la que te ruega que actualices tu versión de Windows. Y es que Microsoft ya avisó hace unos días sobre este agujero de seguridad que afecta a Windows 7 y a Windows XP y que también puede llegar a afectar a sistemas operativos antiguos. Y si, muchos ya actualizaron, sabiendo que Windows 8 o Windows 10 están protegidos por lo menos contra Blue Keep. ¿En realidad que es Blue Keep? Bien, es una vulnerabilidad de código malicioso tipo WannaCry que infecta el sistema operativo. Y es que se trata de un malware tipo gusano que infecta tanto el equipo afectado como los que estén conectados bajo la misma red, permitiendo un control total del ordenador. Esta vulnerabilidad se puede usar para ejecutar código a nivel sistema, es decir, darle el control total de nuestro equipo. Y ahora es la mismísima agencia de seguridad nacional la que quiere que actualicemos Windows. Microsoft ya ha publicado un parche de seguridad para intentar mitigar los efectos de Blue Keep, pero la Agencia Nacional de Seguridad pide que actualicemos nuestra versión de Windows. Y es que según la NSA, para protegernos del malware Blue Keep debemos actualizar la versión de Windows a Windows 10 o Windows 8. De esta manera impediremos que haya intentos externos de controlar nuestra computadora. Otro método que también recomiendan para blindarnos contra este ataque consiste en deshabilitar los servicios de escritorio remoto. Aunque no estemos preocupados por Blue Keep, deberíamos bloquear los servicios de escritorio remoto para estar más seguros. ¿Tú qué opinas? Vaya que este Blue Keep está dando bastantes problemas para la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, por lo que te recomiendo que actualices ahora. Y si no puedes actualizar dado que tu ordenador es de bajos recursos, no te preocupes porque Microsoft ya lanzó un parche de seguridad, el cual el enlace te dejaré en la descripción de este video. Muchísimas gracias por el apoyo al canal, yo soy Master y nos vemos hasta un nuevo próximo video. Hasta luego. Gracias. Gracias.